dónde estamos hoy estamos corriendo casi 30 millas en esta a mí me echó para acá te gusta esto aquí está precioso gasparilla sound vamos aquí como nueve y aquí sitios nuevos para conocer gasparilla sound quien por charlotte área punta gorda vamos aquí hoy como corriendo en eso andamos saludos